Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente para hablar de todo lo relacionado con el programa de hoy, que va a tratar de ¿Es posible educar hoy? Ya saben ustedes que en este programa, La Vida Como Es, nos dedicamos a hablar de relaciones de pareja, noviazgo, familia, sexualidad, todo lo relacionado con el entorno familiar. Saben que si quieren oír programas anteriores, tenemos un podcast, entran en Radio María, podcast, y en los podcasts buscan el programa La Vida Como Es, y ahí están una serie de programas anteriores. También nos pueden llamar al teléfono que diré luego, y nos pueden escribir a lavidacomoes, arroba radiomaria.es. En estos programas son muy importantes los testimonios de ustedes, aparte de lo que yo diga. Es decir, que muchas veces las personas no tenemos referencias, no sabemos lo que les pasa a otros, a otras personas, no lo sabemos. Entonces, muchas veces es de gran ayuda el escuchar que a otra persona le está pasando lo mismo que a nosotros, le están pasando cosas parecidas y la gente tira para adelante, o experiencias que también puedan ser, aunque parezca en primera vista negativa, puedan ayudar a la gente a seguir luchando. En definitiva, yo lo que quiero es que salgan ustedes, lo que queremos es que terminen el programa y salgan con más optimismo basado en la verdad, porque hay optimismo basado en cosas muy simples actualmente, como ustedes saben, pero más optimismo basado en la verdad de las cosas y con más ganas de pelear la vida. Muy bien, pues empezamos. ¿Es posible educar hoy? Al salir de mi casa me he encontrado a un amigo mío que es profesor y le he preguntado, oiga, ¿es posible educar hoy? Y me ha dicho, no, es posible adiestrar. Me ha hecho un chiste, lógicamente, luego me ha dicho, sí, hombre, ¿cómo no va a ser posible educar? Claro que sí, es posible educar hoy. Además, los padres tienen que saber una cosa que es básica, es decir, que esto es básico, que hagan lo que hagan, están educando o deseducando. Es decir, no se puede no educar, no se puede. Es decir, nuestra vida, o sea, los hijos de hoy en día hacen lo que hemos hecho todos y lo que ha hecho todo el mundo, o sea, no hay que pensar que ahora los niños son especiales, no, no, los niños lo que hacen es, nacen y miran lo que hacen sus padres y por qué hacen sus padres lo que hacen y qué razones tienen para hacer eso y qué les dicen cuando se equivocan y qué les dicen cuando aciertan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha pasado siempre. Es decir, que no tenemos que tener la sensación de que ahora pues están pasando cosas. No, no, eso es lo que hacen los niños. Y tú te das cuenta en mi larga experiencia de asesor familiar, tú te das cuenta que los padres que quieren educar terminan educando, ¿eh? O sea, no es que, no, 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 el padre que quiere educar es que antiguamente, antiguamente a lo mejor la sociedad era más normativa, por tanto, digamos, era más educativa. Perfecto, a lo mejor la sociedad era más educativa. Ahora la sociedad es mucho menos educativa y no te permiten incluso que le digan nada a los hijos, o sea, niño, quítate de ahí que te vas a caer y llega la mamá y te dice, mi hijo se pone donde le da la gana. Bueno, bien, señora, perfecto. Pero lo que sí está claro es que los chavales que son educados salen educados, eso no hay más duda. Sí está la excepción de la oveja negra, pero eso es la excepción que confirma la regla. Y las personas que no salen educadas, que no se lucha por educarlos, no terminan educados. Es decir, perdón por la inspección, salen, los niños no salen. ¿En qué bien te han salido los niños? Eso no ocurre, ¿eh? Los niños no salen bien y no como los melones que dicen, uy, qué bueno te ha salido este melón. No, no. Los niños salen bien porque yo lo he peleado desde que he tenido a este crío. Y los niños no salen bien porque he pasado de él. Actualmente hay muchísimos padres que pasan de los hijos, muchísimos padres. Más de lo que ellos se creen. Porque claro, a la gente le pregunta, ¿y qué es lo importante para ti? A lo mejor te dicen, mis hijos. Vale, buena contestación, pero muy teórica. Porque luego a la hora de la verdad, el niño pide ayuda, pero yo estoy viendo un partido de fútbol. El niño pide ayuda, pero yo estoy muy cansado. El niño pide ayuda, pero voy a salir con un vecino a dar un paseo. El niño pide ayuda, pero que te lo digan los profesores. El niño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parece que muchos padres, no es que su objetivo no es educar, sino su objetivo es que los niños le den la menos tarea posible. Y hay que saber que los hijos es el único trabajo fijo que tenemos en esta sociedad. O sea, los hijos son los únicos que dan trabajo para siempre. O sea, es así. Y hay que saberlo. Esto es un tema. Es decir, si nos basamos en los hijos, en mi vida cómoda. Y entonces, es verdad, estamos todo el día protestando de los hijos. Ustedes no tienen experiencia de ver por ahí a gente protestando todos los días de sus hijos. ¿Por qué? Porque le hacen la vida incómoda. Pero si eso ya lo sabíamos. Si es que esto es así, señores. Es que no quiero que me hagan la vida incómoda. Vale. Pues mira, si no quieres que te hagan la vida incómoda, te la harán probablemente menos incómoda cuando son chicos. Pero te la harán muy incómoda en el sentido del sufrimiento personal cuando son mayores. Todo lo que te evitas ahora de incomodidad lo vas a tener en el futuro por el sufrimiento que te van a llevar en no haberlos educado. O sea, educar es posible. Lo que no es posible muchas veces es controlar. Pero no se puede controlar todo. Pero educar, educar es absolutamente posible. Primer paso para educar. El primer paso para educar, como todo, es querer educar. ¿Usted quiere educar? ¿Usted quiere educar a sus hijos realmente? ¿Pone medios? Es decir, que una persona para sacarse el carnet de conducir, que es una cosa muchísimo menos importante e infinitamente más fácil que educar hijos, pues hace unos cursillos teóricos, prácticos. Bueno, luego pasa un examen. Luego está muy inseguro durante un cierto tiempo. Hasta que va cogiendo, ¿y para educar? Usted compra una lavadora, se leen las instrucciones, hay que dar este botón, hay que dar este otro. ¿Cómo se hace esto? Pregunta a otras personas que tienen la misma lavadora, etc. ¿Y para educar? Pero si la gente va... O sea, ¿usted qué se ha preparado para educar? ¿O es que se cree que esto sale solo? Esto no sale solo. Y los padres y los novios tienen que hablar de cómo queremos educar a nuestros hijos, nuestros hijos futuros, o en caso de padres, nuestros hijos actuales. ¿Cómo queremos educarlos? ¿A qué colegios queremos llevarlos dentro de nuestras posibilidades o dentro de lo que nosotros pensamos? ¿Qué valores queremos educarlos? Pero cuando no hay educación, cuando no hay valores que preocupen, cuando no hay nada, estamos educando con el estado de ánimo. Solo les regañaremos cuando me hagan las cosas un poquito más costosas. Y es probable que nos tiremos el día quejándonos de los niños. ¿Se le puede decir a un niño algo más duro? Que ya no te quiero. Es que es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues mire usted. Hay mucha gente que le dice a los hijos ya no te quiero. O sea, es duro, pero es así. Y se creen que con eso, pues, lo único que están haciendo es, pues nada, intentando que los niños se porten mejor. No, no, eso se clava en el corazón del chaval. Se clava. Y un niño, para ser educado, lo primero que tiene que hacer para que preste atención a aquello que le decimos, a aquello que hacemos, lo primero que tiene que ocurrir, para hacer una referencia con nuestros hijos, es que los hijos se sientan queridos. No que los queramos, que eso lo doy por supuesto, sino que los hijos se sientan ellos queridos. Lógicamente, para sentirse querido, el decir ya no te quiero, me parece que no es el mejor camino, ¿no? Es decir, tenemos en la medida de nuestras probabilidades que prepararnos para educar. O sea, no sé, uno puede renunciar a sus derechos. Me parece que lo he dicho alguna otra vez, uno puede renunciar, uno tiene derecho a votar, y uno puede haber elecciones y decir, yo no voto, punto. Puede renunciar a sus derechos. Lo que no puede ser es que renunciemos a nuestros deberes, porque son derechos de otro. Y nuestros hijos tienen el derecho de ser educados. Y nosotros tenemos el deber de educar. ¿Qué es lo peor que se puede hacer a un hijo? ¿Qué es lo peor que se le puede hacer? Pensar. Lo peor que se le puede hacer es, 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 es que no educarlo. Un chaval no educado es un chaval que va a ser seguro, infeliz. Porque un chaval no educado es un chaval que no va a saber querer. Porque educar a una persona es enseñarle a utilizar su libertad hacia el bien. Educar a una persona, o sea, los actos humanos tienen que ver, los actos del hombre, los actos voluntarios del hombre tienen que ver con los sentimientos, el cuerpo me pide esto, con la inteligencia de decir por qué voy a hacer esto, y con la voluntad que es hacerlo. Entonces, la inteligencia, lo que le presenta a la voluntad, puede ser o muy pobre o muy importante. Es decir, si a tú te dicen ahora, si estás corriendo cinco kilómetros te doy un euro. Pues a lo mejor dices, es que no, no me compensa, oye, cinco kilómetros no me compensa. Pero si te dice, si estás corriendo cinco kilómetros, tu padre va a salvar la vida. Pues entonces no te cuesta trabajo correr. ¿Por qué? Porque lo que la inteligencia, lo que el razonamiento, lo que la mente le ha propuesto a la voluntad para moverse, es muy importante. ¿Y de qué se alimenta el razonamiento, la inteligencia? La inteligencia se alimenta de dos cosas. Del corazón y de nuestros conocimientos. El corazón se alimenta de nuestros sentidos. Lo alimenta por los sentidos. Es decir, de lo que nos viene de fuera, de los impactos emocionales que tenemos de fuera. De eso se alimenta el corazón. Y nuestro conocimiento se alimenta de la formación, del conocimiento, de lo que sabemos de ese tema. Claro, si lo que le presentamos a la inteligencia, a la voluntad, para que la voluntad actúe, es decir, para que la voluntad, para que nos cansemos haciendo cosas, no es nada que merezca la pena, pues no educamos. Si solo le presentamos, por parte del corazón, sentimientos, que es lo que hay que presentar. Uy, esto me cuesta, esto no me cuesta, esto no sé cuánto, etcétera, etcétera. Uy, estoy de mal humor, hoy estoy de buen humor. Y por parte de la inteligencia, que es donde debíamos de presentar. Mira, haz esto, hazlo otro, hazlo de más allá, que merece la pena, que si haces esto, el niño no será mentiroso en el futuro, si haces esto, otro será un trabajador. Pero como no nos hemos preparado, como no hemos leído nada, como no nos hemos preparado para educar, de eso no sabemos nada. Luego, lo único que le presentamos a la inteligencia, a la voluntad para actuar, es tengo ganas o no tengo ganas. Y cuando tengo ganas, lo haré, pero no sabré muy bien por qué lo hago, porque no tengo conocimiento de ese tema, y cuando no tengo ganas, no lo haré. Y entonces, así no se puede educar a un hijo. No sé si me he explicado, pero esto es una razón un poquito más profunda de por qué debemos de prepararnos para educar a los hijos. Porque es que si no, no sabemos qué decirle. Hay muchos padres que quieren educar, pero no saben nada. Fórmense. Ahora mismo, cada vez más hay cursos en instituciones públicas, en ayuntamientos, en instituciones privadas, en los COF que hay en muchas diócesis, etcétera. Hay muchos cursos y cada vez va habiendo más, porque se está viendo que esta necesidad es importante. Hay infinitos libros sobre educación. O sea, también hay que asesorarse antes, porque hay algunos buenos y otros que no valen un duro. Pero quiero decir que ahora mismo hay muchas cosas. Lo que tenemos que tener es interés. Claro. Si nosotros dijéramos, mira, este libro es muy bueno para educar, léetelo. Lo más probable es que no lo leamos. Cuando yo voy a la feria de libros a firmar libros, muchas veces me viene la mamá y me dice, ay, firme tú este libro, tal, firmo. Y entonces le digo, solo para esto. Solo para usted, para, ¿cómo se llama usted? Cristina. Pues solo para Cristina. Bueno, si quiere usted ponga a mis dos hijos. ¿Su marido dónde está? Está ahí detrás. O sea, es que se no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? ¿Cómo que está ahí detrás? ¿Qué se no cuenta? Es importantísimo, amigo. Y el libro, si es un libro bueno, el que compra, el curso que hay en el ayuntamiento, yo qué sé, lo que sea, hay que ir los dos. Porque es lo más importante. No, yo no tengo tiempo, pero es que tengo que hacer esto y lo otro. Ah, ¿y cuando hay fútbol? A que con antelación evitas no ponerte esto aquí, no ponerte esto en este lado, no ponerte esto en este otro. No vayamos a que me quite que vea el fútbol. ¿Qué más importante, el fútbol o tu hijo? Porque tenemos la sensación de tengo tiempo, tengo tiempo, sí tienes tiempo, pero hay mucha gente que se va de su casa y no ha hablado nunca con su padre. Nunca. El otro día me lo decía una persona de 50 años. Decía, es que yo, de algo importante, de cosas serias, no he hablado nunca con mi padre. Es que mi padre nunca me ha pedido perdón. Es que mi padre nunca me ha pedido opinión en algo importante. Y eso es lo que, lo que le hemos transmitido al hijo y que ahí se le queda y no se le olvida, y no se le olvida cuando ya tiene 50 años. O sea, lo primero que he dicho es muy importante. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Repito, usted siempre está educando o deseducando. No hay término medio. Así de claro. Prepararse. Es un derecho que tienen nuestros hijos. no se puede pasar de todo. No se puede pasar de todo. Los hijos son como siempre. Los que somos distintos somos los padres que parece que hay como menos interés. Antes había una frase que era es que quiero que mi hijo sea una persona de provecho. Ahora ya da igual las personas de provecho y de no provecho porque ahora lo que hay que hacer es saber ganar dinero. Saber salir pa'lante y eso es muy importante. Yo voy a decir, no voy a decir que no es importante pero ojo amigos, hay cosas mucho más importantes que salir pa'lante o por lo menos tan importantes como salir pa'lante. Cosas tan importantes como salir pa'lante. Es decir, que es mi hijo lo estoy enseñando a compartir la vida con un hombre y con una mujer. A mi hijo lo estoy enseñando a trabajar porque el trabajo es un valor. El trabajo no es solo una cosa para ganar dinero sino que es una cosa para favorecer una actividad para favorecer el crecimiento personal nuestro y de los demás. Es un servicio a la sociedad. A mí todas estas cosas que ahora suenan a castellano antiguo de la palabra dada, del honor, de la honra, todo esto a mí me importa y lo transmito. Aquí lo importante es ganar dinero, saber engañar, ser pillo, ser un espabilado. Te dices que no he educado a mis hijos, caro, si las he educado. Mira, ahí están. Ya digo que algunas veces hay ovejas negras, es decir, que no puede uno y además no hay ahora que pegarse una flagelación tremenda con unos sentimientos de culpa porque para tener sentimiento de culpa hay que tener intencionalidad. Si uno no tiene intencionalidad de hacer las cosas mal no puede haber culpa. Hay simplemente falta de formación. ¿Me he explicado? Pero la falta de formación no tiene por qué ser culpable. Es decir, que ahora no nos peguemos latigazos en la espalda diciendo si hubiera hecho si hubiera hecho... No, no, no. Estos programas están para mirar para adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para adelante? ¿Me explico? Y todo lo demás es querer calentarse el coco. Lo que los niños llaman rayarse. Todo lo demás es rayarse. Por tanto, de aquí para adelante ¿qué voy a hacer? Lo demás, si tengo que pedir perdón a alguien, lo de atrás pedido perdón. A quien haga falta. A Dios, a las personas, a mi hijo, a Lucero, a quien sea. Pero mirar para adelante para mejorar y la mejora siempre está para adelante. ¿De acuerdo? Acuérdense ustedes, es posible educar hoy. En cinco, tres, dos, un minuto volvemos. Vamos a descansar un momento. Bits of disappointment except for one or two Some of them are angry Some of them are mean Most of them are twisted Few of them are clean When you go dancing With young men down at the disco Just keep it simple You don't have to kiss though For all your days and nights I'm gonna be there I'm gonna be there Yes, I will You're gentle All through your life If you want me I'll be there When you need me I'll be there For you Don't try to make them love you Don't answer every call Baby be a giant Let the world be small Some of them are deadly Some don't let it show If they try and hurt you Just let your daddy know When you go giving your heart Make sure they deserve you If they haven't earned it Keep searching it's worth it For all your days and nights Bonita canción, ¿eh? Be gentle Be gentle Robin Williams Es que es verdad, ¿eh? La buena educación educa mucho Muchísimo Porque la buena educación En lo que educa Es una cosa fundamental Que actualmente Está descuidada En nuestra sociedad Que es en el respeto Sé gentil Be gentle Sé gentil La buena educación Por favor Hablen con sus hijos Con buena educación De verdad Le hacen Le hacen un gran favor Y tampoco cuesta tanto Si a usted le dijeran Al terminar el día Si usted ha hablado Con buena educación A su hijo Le doy 100 euros Seguro que lo haría Entonces, ¿qué es más importante? Los 100 euros O su hijo Porque si lo hace por 100 euros Lo puede hacer sin 100 euros O sea, es que se puede hacer Por tanto, usted no valora Lo que es Enseñar buenas maneras A su hijo Que luego eso Lo llevará A su convivencia Y en el matrimonio La buena manera Evita una cantidad De conflictos Tremendos Porque muchísimos De los problemas De los matrimonios Son, como ustedes saben Mejor que yo Cómo se tratan Qué se dicen Cómo se tratan Qué se dicen Respeto 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 Seguimos Es posible Educar hoy Si quieren escribirnos Lo pueden hacer A la vida como es Arroba Radiomaria Punto Es Hay que poner límite A los A los hijos Y poner límite Es sancionar Sancionar No es pegar Sancionar Es sancionar Has venido Una hora tarde Pues mañana Tienes que llegar Una hora antes De la hora A la que llegas Todos los días Vete al rincón De pensar Si son pequeños Vete al rincón De pensar Y piensa ¿Por qué has hecho esto? Hoy no comes postre Hoy en vez de la tarta Que hay Vas a comer Una fruta Esto no se hace En el futuro Los niños Lo agradecerán Una persona Exigida Es una persona Valorada Si a ti No te exigen En tu trabajo Dice Uy aquí me valoran poco Me han pedido Como objetivo Esto que estoy Una abogada Se pone uno A buscar trabajo Pues en la vida familiar Una persona exigida Es una persona Querida Que pena Me ha pasado a mi O sea Lo he preguntado Decir Tus padres ¿Qué te han dicho? A un adolescente A un chaval De 14 años Tus padres ¿Qué te han dicho? Y contesta Al crío Me diga Haga lo que haga No me dicen nada Es decir Pásan de él Pásan de él Así de claro Punto No nos liemos ahora Haga lo que haga No me dicen nada Una niña Hablando con ella Los fines de semana Vuelvo todos los días A las 6 de la mañana No sé cuánto ¿Y qué te dicen Tus padres? No sé Eso me lo he preguntado Yo alguna vez No me dicen nada En cambio A mi amiga Si la llama Le dicen Luego le echo Una bronca Al día siguiente La dejan salir Etcétera Pero a mí no me dicen nada Los hijos Cuando ellos Perciben Que están saltando Las reglas De lo que sea Esperan que se les dice Que se les diga algo Si no se les dice nada Ya se les ha dicho algo ¿Qué se les ha dicho? Sigue para adelante No te digo nada Quiere decir que por mí Está bien lo que has hecho Y si no se les dice nada nunca Lo que Lo que se les está diciendo es Haz lo que quieras No me interesas Pero ¿Cómo no me interesas a mi hijita? Vale, vale, vale Si yo no digo nada Yo digo lo que hay Los padres Varones Tienen que implicarse Más Hay padres Que se creen Que educar Todavía Si mucho Mucho Es ser muy autoritario Los padres Muy autoritarios Pierden la confianza De sus hijos Los padres Que quieren ser Muy guay Muy amiguetes De sus hijos Lo que pierden Es la autoridad Por tanto Hay que procurar Vivir un cierto equilibrio Tener un porqué Para decir las cosas Porque muchas veces Los padres no dicen las cosas Porque su nariz de padre Su cariño de padre Padre, madre Estoy hablando Su cariño Les dice que eso está mal Pero no saben por qué ¿Y eso qué es? Que no se han leído Las instrucciones de la lavadora Que están conduciendo sin carné Que están conduciendo sin carné No nos engañemos Y claro Todo esto tiene un coste ¿Qué valores quieres que vivan tus hijos? A mí me gustaría que fueran así Asados Pero es que la calle La sociedad Pero si la calle La sociedad No deja la huella Que tú dejas ¿Tú quieres que no sean mentirosos? No mientas tú ¿Tú quieres que sean trabajadores? Procura trabajar Y no quejarte Porque trabajar quejándose Es no ser trabajador Para ellos ¿Tú quieres que sean Optimistas? Tira de ellos para arriba Tú quieres Es decir Que si la calle no ayuda Los valores que tú quieres Que tengan tus hijos Tienes que vivirlos tú Claro Tienes que poner más intensidad tú En vivirlos Porque eso es lo que se queda Lo último que dicen ser humanos Es que su madre es tonta Y lo penúltimo Que su padre es tonto ¿Quieres que tu hijo Viva una vida limpia? Sepan tratar Corta esos programas De televisión Son altamente deseducativos Muchos programas De televisión Y el hecho de que tú Y el hecho de que tú Los veas Delante de tus hijos Quiere decir Que tú Los aceptas Luego es igual Que si aquello que se está diciendo En la televisión Se lo estuvieras diciendo tú ¿Me explico? Es que es importante Hacerles responsables de sus cosas No quitarle importancia A sus errores En el sentido bueno De la palabra O sea Ayudarles Pero decir Bueno te has equivocado Hay que aprender Etcétera O sea Es que no vale Que el niño se dé un golpe Y decir Tonta silla No tonta silla No La silla no ha hecho nada Es el niño El que se ha dado el golpe No tonta silla Ni tonta silla Ni tonta profesor Ni tonto maestro Ni tonto papá Ni tonta abuela Ni tonta nada Niño Tienes que aprender A esquivar la silla A estar en clase Etcétera A tratar a la abuela Etcétera Etcétera Es que todo lo demás Es Deseducativo Altamente Deseducativo Y Necesitan Los hijos La educación Del padre Y la educación De la madre Totalmente Entre otras cosas Porque aunque tengan Los mismos valores El padre Tiene una forma De educar Distinta Es ver La educación Desde dos perspectivas Distintas Y las necesitamos Ya sé Que ahora hay muchas familias Que eso no es posible O sí Porque si Están separadas Pero pasan tiempo Con su padre Lo que no se puede pasar Pensar Es decir Para poco tiempo Que está en mí No le voy a poner pegas Porque luego no quiere venir Porque no quiere venir Y luego la madre O el padre Te dice Yo soy el malo La película Porque como estoy Con ellos más tiempo Soy el que está intentando Que hagan las cosas Y el otro Pues nada más Llevárselo al burger Todos los domingos En fin Todas estas cosas Que a uno A otro Le han dicho Tantísimas veces Porque a mí me lo han dicho Muchas veces No, no, no Es que tú Aunque veas a tu hijo Tres veces a la semana Tienes que seguir educándolos Seguís educándolos Que el peligro No está en la calle Que no nos engañemos Que el peligro Está en casa Que somos nosotros Los que hemos bajado La guardia Los padres Y esto que decírselo A los hijos Yo se lo digo A mis hijos Y esto que decírselo O sea Hay que decirlo Y cuando ya tienes hijos Que están casados Que van a Que no hay que bajar La guardia Amigos Que hay que educar Decirlo Con delicadeza Sin meterse En la vida De los demás Y sin discutir Con la nuera O con el yerno O sea Con paz Con delicadeza Y si no procede Decirlo Si no procede La prudencia dice No lo digas De acuerdo Bueno Seguimos Pero antes vamos a dar El teléfono Por si alguien quiere contarnos Es muy importante Ya digo Contarnos Historias personales Porque Eso anima A los demás Ayuda A los demás O preguntas Que Que yo sepa contestar Si no se contestar Pues diré No la se contestar Pero El ver Que los demás Están luchando Por mejorar Es una de las cosas Más gratificantes Que actualmente hay Bueno Lápiz y papel Que voy a decir El teléfono 91 91 1-5-3-85-50 91-1-5-3-85-50 Si no tienen un teléfono No pueden Porque están en el trabajo Y se han puesto los cascos Pues pueden escribir A la vida como es Arroba Radiomaria Punto Es Seguimos Muchas veces A los profesores Se les piden cosas Que son cosas De los papás Es decir Dígale usted Esto Lo otro A mi hijo Y tal Alguna vez Hay que decirlo Pero quien tiene Que educar Es el padre La madre Hable usted De sexualidad A mi hijo No, no De sexualidad Tiene que hablar El padre Y la madre Los primeros educadores De los hijos Somos los padres Por tanto Quien tiene que hablar Del padre O la madre Es decir ¿Me explico? Es decir No descargar En el colegio Lo que es responsabilidad Nuestra El profesor En un momento La profesora Pueden ayudar Perfecto Todo lo que sea Pero no coger Y decir Ahí está Ahí está No No nos tienen Que O sea La educación Es un tema De nosotros Yo he tenido hijos Y la educación Es un tema Que yo tengo Que resolver Con mis hijos Y mis hijos Tienen el derecho De que yo los eduque Y yo tengo el deber De educarlos Y el que tiene El deber de educarlos Soy yo Que a lo mejor Para ese deber Pues pido ayuda Por supuesto Por supuesto Pero no abdicar Porque ahora mismo Se deserta En este campo Los desertores Siempre ha sido gente Mal vista ¿No? Desertor Cobarde Una persona Pues ahora En el campo familiar Se deserta Y hasta queda Uno de guay ¿Entiendes? Se deserta Y hasta queda Uno de guay No hay que desertar Pues nada Empezamos Vamos a ver José Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué me cuenta? Pues nada Muchas gracias Por todo lo que nos está diciendo Que es una maravilla Para los que ya tenemos Tanto para los que tenemos hijos Ya mayores Como los que ya vamos siendo Abuelos Yo estoy seguro Que los padres Estamos de acuerdo Con todo lo que nos está diciendo Y que hemos visto Que hemos cometido errores Y también quizá aciertos Pero yo lo que veo En algunas cuestiones Seguro que aciertos Es más Yo diría más Muchos más aciertos Que errores Seguro Por muy pesimista Que uno sea Siempre ha habido Muchos más aciertos Que errores De hecho Ahí está el crío Está sano Está bien Tiene unos estudios O no los tiene Tiene un trabajo No lo tiene Tiene una forma de ser Todo eso O sea Yo querría incidir En algo que nos ha comentado Dice que usted Ha firmado libros En la Feria del Libro Sí Que bueno Pues que tenemos los padres Como muchas ofertas Para poder formarnos La verdad es que yo creo Que estamos desorientados No por el exceso De ofertas Sino por algunas cuestiones concretas Yo he visto Hace ya Eso hace ya algún tiempo En Televisión Española En la Uno Por la Tarde Programas educativos Auténticamente diciendo La palabra puede ser Quizás excesiva Pero prácticamente Aberraciones Y además Por psicólogos Por psicólogos Que escriben libros Y que tenemos Que encontramos En las librerías Del Corte Inglés Que encontramos En las librerías De Vips Que encontramos En la Feria del Libro Quiero decir Que es que hay tanto Hay algunas Bastantes libros Que son Como usted muy bien dice Deseducativos Y están escritos Por psicólogos serios Entre comillas Lo de serios Lo que quiero Quizá pedirle Si puede ser No algún título Pero si puede Yo sé que Estos cursos En los COF Por lo que hemos oído En Radio María Son fantásticos Y hay Pues otras ofertas Que sí que son serias Pero es que también Tenemos muchos Somos muchos padres Que encontramos Títulos En las librerías Que ojeando O leyendo un poco De uno Auténticas barbaridades Hombre Es que ahora Esto sería Ponerme aquí Y además Improvisar Porque si yo supiera Que tal Hubiera pensado Hubiera traído Una serie de libros En fin No sé O sea Si quiere Yo le puedo Contestar a usted Me escribe A la vida Como es Arroba Radiomaria Punto es Lo pienso un poquito Y lo escribo O sea Yo tengo un libro Se llama Educase valiente Hay otro Algún libro más Que habla De gente De por ejemplo Enrique Rojas Sé que tiene Una serie de libros Que son muy positivos La educación De la voluntad O sea Hay una serie De libros Los de José Antonio Marina También son buenos En fin Pero ahora mismo No quisiera yo Ponerme a A decir Porque seguro Que me desdigo De alguno O sea Que si quiere Usted escríbame Y lo pienso Un poquito más Muchas gracias Por su llamada Seguimos con Las llamadas Ya sabe usted Es al 91 153 8550 Félix de Madrid Hola ¿Qué tal? Muy bien Buenos días Pues Lo primero Antes de que se me olvide Que me gustaría Que el programa Si era posible Se repitiera En un horario Que no estuvieran Trabajando Muchos padres Porque Si que es cierto Que esto Que está diciendo Yo creo Que es muy Importante Y vendría bien Que Yo de hecho Lo estoy escuchando Ahora mismo Por casualidad He leído Libros suyos Y la verdad Que me ha gustado Bastante ¿Me oye? Si Un segundito Si Un segundito Entonces Bueno Pues Lo cierto Es que 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 si Que sería bueno Que se pudiera repetir Este programa En un horario Que eso Que la gente Bueno Aunque es relativo Porque a lo mejor La gente Está trabajando A muchas horas diferentes Pero si Por la tarde O los fines de semana En algún momento Si que fuera más fácil Y luego Una pregunta El tema de YouTube Y todo esto Es difícil de controlar Porque al final Si que es cierto Que el 100% Del tiempo De ocio No estás con ellos Y ellos Al final Pues tienen acceso A muchos medios De información Que más o menos Ya En fin Hemos podido hablar De base De que se ve Y que no se ve Pero hay muchos detalles Por ejemplo Pues el tema del lenguaje O el tema de De Si Muchos conceptos De A lo mejor De YouTubers O de Que ellos siguen Como el Rubius Y todos estos Que están muy De De moda ahora Y Y bueno Pues ahí es difícil De controlar A veces Lo que están viendo Ya Es que Tampoco la educación Yo no digo Que no haya en algún momento Controlar Etcétera Tampoco la educación En mucho Controlar Cuando son pequeños Si Cuando son adolescentes Hay que mirar Hay que ponerle dificultades Pero Pero bueno Pues Pues es que Lo que hay que hacer Es enseñarle A A A A seguir Con su libertad Lo que es el bien Y entonces bueno Antes o después Mientras Si ven eso Y tienen complejo de culpa Y tal Es que alguien le ha enseñado eso Porque por mucho Que usted se empeñe Lo van a ver En el recreo del colegio O en su móvil O en el de los amigos Es decir Que hay que procurar Relación a lo que hice En youtube Pues mire Yo tengo un canal En youtube Se pone en canal José María Contreras Ponen en youtube Y ahí tengo una serie De vídeos Que pueden ser educativos Y pueden servir Lo digo también Para la contestación Del señor anterior Y luego lo de otra hora También pueden entrar Ustedes En el podcast De la radio Podcast Y Al entrar en el podcast Pues ponen La vida como es Y ahí ponen Los títulos De los programas Y se pueden oír otra vez Es decir Que a lo mejor Usted me dice Antes que no sé yo Entrar en el podcast Pues eso es muy fácil Se pregunta O si no su hijo Seguro que sabe entrar O a la persona Que usted Quiere que oiga el programa Sea seguro Por otra parte Le estoy dando también Otras soluciones No por otra parte Llamando al teléfono 902-500-518 Que es de aquí De Radio María 902-500-518 Piden que le mande El programa Y le mandarán El programa en un DVD Se lo mandan a casa Y ya está O sea, quiero decir Que el tema Que hay solución Vamos, muchísimas gracias Seguimos Porque tenemos muchas llamadas Carmen desde Guadalajara Buenos días Hola, buenos días José María ¿Qué me cuenta? Mire, yo quería darle Sobre todo las gracias Por el programa Que a mí personalmente Me ayuda Y como familia nos ayuda Y como usted anima A contar historias personales Aunque me da un poco de Siempre da apuro Porque lo que hace Las cosas bien Es el señor No nosotros Pero bueno Contarle que Yo tengo 33 años Y tengo 6 pequeños Enhorabuena El mayor de 10 años Y la pequeña año y medio Y pues haber tenido En su día El trabajo que yo quería Y haber conseguido Muchas cosas En nada de eso Encontré tanta felicidad Como mi marido y yo Con lo que es la educación De nuestros hijos Entonces yo estoy Ahora de experiencia maternal Y él ha pedido Un horario más reducido Para poder educarles Y bueno Pues comentar que ahí Con el apoyo de la iglesia Con la ayuda del señor Pero que nada más bonito Para nosotros Que intentar sacarles adelante Y educarles con Pues con las pautas Que usted está diciendo Si es que es así O sea es que está así Vamos a ver El otro día venía En el mundo Un editorial Diciendo Eutanasia para gente sana Es que la gente Se aburre de vivir La gente muchas veces Se aburre de vivir Porque no tiene Para qué vivir ¿Por qué vivir? Si uno le preguntara A la gente ¿Usted por qué vive? Pues yo por esto Que ha dicho usted A lo mejor Por mis hijos Por tal Pues dedíquese eso A cuerpo y alma ¿Qué es lo más importante En su vida? Esto Dedíquese Y cuando uno se dedica A lo que cree Que se debe dedicar En cuerpo y alma Y eso no quiere decir Que deje uno el trabajo Ni nada Pero que ponga ahí interés Y el trabajo también Hay que dedicarse En cuerpo y alma Uno no se cansa de vivir Uno se cansa de vivir Cuando tiene un vacío interior Tremendo Cuando no sabe Para qué vive Esto no lo digo yo Esto lo decía Víctor Frank Que es el tercer psiquiatra De la línea psiquiátrica Vienesa Y esto es así señores Es decir Que es que Tenemos que buscarnos Cosas serias Claro Es que las cosas serias Llega un momento En que es que Atacan a mi comodidad Mire usted Es que lo que no se puede Estar en el plato Y en la taja O sea Es que esto es así Cuanto menos comodidad Tengamos Por cosas serias Más felices seremos Pero Porque la felicidad Está en el ser En el No en el tener En el tener Está en bienestar Y hay que saber cambiar Bienestar por felicidad En la medida en que Nos dedicamos al bienestar No hay felicidad Es así Es un bienestar pasajero Una alegría De persona así Que está contenta un día Porque ha ganado su equipo Pero de fondo Hay un vacío tremendo Es decir Que estas cosas Hay que saberlas Muy bien Muchísimas gracias Por el testimonio Carmen Muy positivo Seguimos Iván desde Madrid Buenos días Hola buenos días ¿Qué me cuenta? Sí Nada Escuchando el programa Me dije Lo más importante De todo Es Para poder ser feliz Son las instrucciones Como usted ha dicho De la lavadora O del carnet de conducir Pero en este caso El libro El libro es la Biblia Y en este caso Es tan profundo Que hay que leer La Biblia ¿Hasta cuándo? Hasta que tu hijo Diga las palabras de Dios Lo dice en la Biblia Aprieta a tu hijo Hasta que tu hijo Salgan de su boca Las palabras de Dios Para que eduque a sus hijos También con la Biblia Y Jesucristo En el Antiguo Testamento No he venido A abolir la norma Sino a darla cumplimiento Porque en el Antiguo Testamento Se educa Incluso dice Dale con la vara a tu hijo Si ha hecho algo mal Endereza su camino Y su conducta No vaya a ser Que luego te lleve a ti Por camino de la ruina Y cuídate mucho De los hijos que tienes Que no tengas bien educados En la voluntad del Señor Porque esos te pueden llevar A ti como padre A la ruina Entonces Tu hijo tiene que hacer La voluntad de Dios Tú tienes que hacer La voluntad de Dios Y además Es que no es tu culpa Es que lo dice Dios Entonces la Biblia Es el libro Que te tiene que acompañar Desde que naces Hasta que mueres Porque un cristianismo Sin la palabra de Cristo Es una lata hueca Y una lata hueca Una Coca-Cola Gastada hueca La pisas Y se hunde Mientras que si está Cerrada la lata Eso pisarlo es Porque está llena Llena de Vamos Y no se sale Pues con la palabra de Dios Tiene que estar lleno Entonces Con la palabra de Dios Ya todos estos problemas Son Claro Lo que usted dice Ya no te puedes aburrir Porque tienes que hacer La palabra de Dios Y o estás haciendo Siempre el bien Y la palabra de Dios Y la voluntad de Dios En obediencia a la Biblia O estás haciendo siempre el mal En la voluntad Del bicho Pues nada Muchas gracias Y saber que todo esto que dice Perfecto Pero Respetando la libertad De los hijos Es decir No Imponiendo Proponiendo Respetar la libertad Hombre Si son muy pequeños Pues que la libertad Es lo que se hace en casa Yo niño a comer Niño a esto Niño a lo otro Pero Pero respetar la libertad Es decir Para que ellos luego Eduquen a sus hijos Pero respetando la libertad Muy bien Asun Buenos días Bueno Buenos días Voy a ser muy breve Porque yo me conozco Y me enrollo Como las personas Primero Una pregunta Yo llamo como abuela O sea Que mi deber está En segunda escala Porque lo mismo Irati Que es mi nieta Que Martín Pello Buller Tienen a mis hijos Que son sus padres Entonces Yo creo que Es correcto para mí Y es la pregunta Que quiero hacerle a usted Que yo debo de estar Al margen Pero siempre Tener paraguas Para que no se mojen Pues muy bien Perfecto Esa es una pregunta Y ahora voy a dar un testimonio Muy bien Yo solo hice estudios primarios Nací en el año 42 En la alberca Provincia de Salamanca Sí señor Uno de los pueblos Más bonitos de España Bueno Era Ahora ya la matiz Del turismo La han quitado Pero lo respeto Y lo quiero Porque es donde nací Muy bien Mi testimonio es Que tuve unos padres Sencillos Correctos Pero que lo poco Que aprendí Lo aprendí Con su ejemplo Mi madre era una persona Que nunca gustaba Cortar trajes A nadie Si no tenía tela Ni medida Al que se lo iba a cortar En conclusión Mi llamada es para darle También las gracias A Radio María Porque La Virgen es una Y yo ahora Aquí en Irún Que es donde vivo Tengo una gran ayuda Y un gran apoyo Con los salesianos De Hicharrondo Pero es que En París Que estuve siete años Lo tuve Con el padre Claré Que ha sido Hace pocos días Su santo En conclusión Si eres cristiano Cristiana No pongas el abrigo Cuando quieras El abrigo Llévalo dentro De tu corazón Con el calor Del amor La paz Y la unidad Muy bien Asun Fenomenal Ahí queda su testimonio Le agradecemos muchísimo El que escuche Radio María Y que escuche este programa Muchas gracias Piedad Desde Murcia Buenos días Buenos días Mucho gusto De hablar con usted Igualmente Pues mire Soy abuela Y mi problema Es muy Muy difícil Porque tengo Un hijo en casa Que está separado Tiene dos niños De siete y cinco años Y la verdad Lo que usted ha dicho No No los sabe educar Los tiene aquí Dice yo Para dos días Que los tengo Entonces se deja Y los crie están Así hablando vulgarmente Esto es uno salvaje No obedece Te 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 contestan Bueno Yo estoy pasándolo fatal Y mi hijo Cuando él está bien Pues bueno está Pero si ya está De mal humor Porque claro Tiene muchos problemas La verdad Uno de ellos Que no tiene trabajo Entonces cuando está mal Pues entonces ya Los críos Ya pues Los trata de otra manera No es que le riña Bien reñido Para decir esto Esto Porque me ha encantado Su charla Porque la oigo Todas las semanas Y digo Que tarde me ha venido A mí esto Porque esto es un encanto Y que no lo oigan Los padres jóvenes Para saber Porque eso Es que no No se nace Para educar No se sabe Se casa uno Y no sabe educar Hay que aprender Pero antes No había estas cosas Que hay Hoy en día Ni charlas Ni de nada Pero ahora Le oyen a usted A usted solamente Que le oigan Ya un padre Y una madre Sabe educar Aunque estén separados Pero yo estoy sufriendo Muchísimo Yo no sé lo que hacer Porque ni Los niños Me hacen caso Ni el padre tampoco Y yo algunas veces Como ha dicho usted De morir Pues sí sé Que tengo que estar viva Por ellos Pero algunas veces Ya digo Señor En el otro lado Estaría más a gusto Bueno Pero eso no es Querer morir Eso es Que en este sillón Estaría más a gusto Que en este otro O sea No es querer morir Muy bien Pues mire Le digo que Los COF Centros de orientación familiar Tienen orientación Para padres De cara a la educación De los hijos Y eso se lo puede encontrar En Murcia Perfectamente Es decir Que dan charlas Para padres Para cómo educar Etcétera Etcétera O sea Que ahí Que lo puede tener Es decir Entre a O llame al obispado Y pregunta ¿Hay algún centro de orientación familiar Aquí? Y cuando son las charlas O lo que sea Y seguro que le dirán Seguimos Muy bien Vamos para adelante Llaman desde mi pueblo Encarra de Granada Buenos días Hola Buenos días Yo solo quería Felicitarlo Por el programa Ojalá Que este programa Hubiera existido Hace muchísimos años Cuando yo me casé Porque yo ya Tengo los hijos Todos Casados Y algunos Son regular Y otros Pues mejor Los nietos Pero que Si este programa Yo lo hubiera oído antes Muchos errores No lo hubiese cometido uno Si hubiese estado Radio María En aquellos años Y quería felicitarlo Porque este programa Lástima Que los hijos Pues estén trabajando Y no lo puedan oír Pero Pero es maravilloso De verdad que sí Yo Y sería Una alegría Que esto Lo pudieran ellos Escuchar Puede Puede llamar usted A Radio María Al teléfono 902 500 518 Y pedir el disquete Del programa Se lo manda Y le puede decir Oye esto En el ordenador Óyelo Bueno El ordenador En el coche Donde le dé la gana Oírlo Quiero decir que Óyelo Y ya lo están oyendo ¿Me oye? Pues lo voy a Lo voy a pedir Vamos Es que es así Es que O sea Lo que no vale Ahora es decir Ay el pasado Usted ha hecho las cosas Lo mejor que ha podido Punto No es que no lo he hecho Lo mejor que ha podido Me he equivocado alguna vez Bueno pues ya está Pues pide uno perdón A quien tenga que pedir Y punto Ahora lo que hay que hacer Es mirar para adelante Y para adelante Lo que hay es Si usted quiere el programa Pues pídalo Porque es que si no Nos quedamos en la queja Es que esto es un poco En fin Un poco triste Porque si no No hacemos nada Para que mejore nadie Entonces ¿Cómo se mejora? Pues así Pues ya está Hágalo O no sé O entrando en el podcast Es que no lo he dicho Lo del podcast ahora Porque a lo mejor A usted le resulta Más conflictivo Pero vamos A pedir el programa Lo puede pedir De acuerdo Encarna Paisana Un abrazo Un abrazo Continuamos aquí En la vida como es Teléfono 911-53-8550 911-53-8550 Vamos a leer un correo Hola Ante todo Quisiera agradecer La claridad La profundidad Y el criterio Que nos habla en su programa Quisiera plantearle Que explique Que son los límites Y por qué son esenciales Bueno Vamos a intentar Gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Rocío Vamos a ver Que son los límites Poner límites Poner límites Quiere decir Hasta aquí se llega O sea En orden Por ejemplo O sea Como queremos Que tengan Que tengan los chavales Su armario Su habitación Su cuarto Lo que sea Y entonces decimos Bueno pues nada Estos armarios Estos zapatos Acaban de llegar De clase Y los tienes ahí tirados Cada vez que se viene De clase Los zapatos Los zapatos Se dejan En tal sitio Donde sea En los libros Cuando se termina De estudiar Se guardan Se cierran Se no sé cuánto Y no se dejan ahí encima La cama Cuando Se levanta uno Pues Pues no sé Pues se la hace O sea Deja que se airee un poquito Y se hace la cama No sé O sea Un poco Perdón Pues un poco Donde quiere uno llegar Sobriedad Por ejemplo Sobriedad Muy importante Para la madurez humana Muy importante La sobriedad Pues entonces Uno llega Y dice Bueno vamos a ver En la comida Se come todo O sea Se come todo Lo que se pone Aquí como no hay nada Envenenado Se come todo Si no te gusta Pues por los días Que te gusta O sea Es que aquí no O sea No estamos en la ley Del gusto O sea Aquí estamos En que hay que alimentarse Caprichos Pues Los que tú veas Es decir Eso cada uno Lo tiene que decir Pero este capricho No Este sí Este no Este O sea Coca-Cola Cada vez que el niño Tiene seno Tiene por qué beber Coca-Cola O sea Si tiene seno Que beba agua Es que hoy no hay Coca-Cola Pues los días de fiesta Hoy como no es domingo Agua Los domingos Se bebe Coca-Cola En la comida Digo yo Se me está ocurriendo Ahora mismo Pero Quiero decir que Esos son límites Estudiar Tú quieres ser un buen trabajador Bueno pues hay que trabajar O estudiar Esto Si los niños Estos tiempos Si los niños necesitan Tener Ayudar O sea Todo lo que puede hacer un niño No lo tienen que hacer sus padres Y eso ayuda Y eso ayuda a la maduración De la persona O sea A la maduración De la persona Ayuda O sea Ahora me acaban de decir Pregunta por teléfono ¿A qué edad puedo empezar A poner tareas a mis hijos? Tengo uno de cuatro Y otro de seis El mayor se enfada Porque su hermano no tiene tareas Y él sí Y no responde bien Bueno Esto es muy frecuente O sea Quiero decir El de seis Ya un poquito más consciente Y ya puede empezar A hacer tareas El de cuatro Cuando va a hacer una tarea Probablemente se le vaya Al santo al cielo O sea Quiero decir Que es que estas cosas Tampoco hay que estar todos días Diciéndole al de seis Que es que él es el mayor Y su hermano es el pequeño Porque si no un día Te puede decir Estoy harto de ser el mayor Pero es verdad Es decir Es que esto es así Es decir Que a los cuatro años Un niño puede hacer Muy pocas cosas Y cada vez que la haga Pues hay que animarle mucho Y se las tenemos que dar hechas Anda Pon esto en tu armario Pon esto encima de tu cama Pon esto El de seis Ya tiene Pues digamos Otra Otra iniciativa Y a lo mejor Pues puede incluso Poner la mesa O llevar el agua a la mesa Y tal Sin que nadie se lo diga Pero es que esto es así Pero ¿A qué edad? A la edad que puedan hacerlo Cuanto antes mejor Todo lo que puedan hacer Los niños No tienen por qué hacer Los padres Y eso a los niños Al principio Es satisfactorio para ellos Porque están ayudando Y llega un momento En que se han acostumbrado A hacer tareas O sea que en casa No va uno Y ya a terminar colegio Ya a casa de pensión No O sea ahí tienen Sus tareas que hacer Este saca la basura El otro Lo que sea El otro día me decía Una señora Bueno entonces ¿Para qué quiero la chica Que viene a ayudar? La cuidadora Si uno saca la basura El otro saca la cama Entonces no tiene que hacer La chica Digo Usted O sea yo no sé Lo que tiene que hacer la chica Pero indudablemente La chica no vendrá Para que usted no eduque a sus hijos O sea la chica vendrá Para lo que sea Para muchas cosas Pero para que usted no eduque a sus hijos No creo que sea el objetivo De que venga la niña Claro Es decir Que es que hay que saber Es decir Claro Esto quiere decir Que el papá y la mamá También tienen que tener tareas La mamá ya las tiene Eso no hace falta que se ponga Ya lo sabía El papá también las tiene Pero es bueno también que se ponga O sea el papá Quita y quita Los vasos y los platos de la mesa Vale Pues todo el mundo Que vea al papá Cumpliendo su encargo O el papá baja la basura Pues todo el mundo Que vea al papá Cumpliendo su encargo O el papá hace la cena Pues todo el mundo Vea al papá Cumpliendo su encargo Es decir Que en la medida En que nosotros Cumplamos las tareas Los encargos Con alegría Ellos lo harán también Y le estamos haciendo un favor A nuestros hijos Tremendo ¿Por qué? Porque no se le está educando Porque no se le está educando Porque no se le está exigiendo Que haga lo que debe hacer Es decir Porque no se le está exigiendo Lo que debe hacer Y una persona exigida Si puede hacerlo Y lo hace Termina contenta Y el niño que no pone la mesa Está triste Y está cabreado Y está Perdón Muchos de ustedes O sea Que aquí aprendemos todo Por tanto Lo que pasa es que La hora es la hora Y ha llegado el momento O sea Que si quieren Este programa Llámenle al 902-500-518 Si quieren oírlo En podcast Entre en La vida como es En internet Podcast De Radio María Vida como es Y ahí están los podcasts Este programa Concretamente Pues a lo mejor Está dentro de tres días Y no está ahora mismo Pero dentro de tres días Ahí está He dicho ya lo de los discos 902-500-518 Manda un DVD Y nada más Que tengan un buen día Me despido de ustedes Hasta dentro de quince días A esta misma hora Un saludo amigos Y así finalizamos Y así finalizamos En Radio María La vida como es Un programa dirigido Por José María Contreras Un saludo amigos Gracias por ver el video.